Menina soy una puta obra de Velázquez, es una obra necesaria, una obra que pellizca el alma, que nos hace reflexionar sobre los cuerpos. Es una obra que habla de la belleza de cada uno. Menina es un personaje que sufre gordofobia, que sufre acoso escolar, pero contamos su historia de una forma bella. Queremos contar cómo Menina pasa de la oscuridad a la luz y esto solo lo pueden ver si van al teatro. Así que os esperamos con Menina. Soy una puta obra de Velázquez.